Ya llegó la melusa acá, la pescada, la pescada. El ambiente previo al fin de semana XL por Semana Santa era palpable en la caleta Portales de Valparaíso. Pescados y mariscos recién salidos del mar es lo que prometen en el principal terminal pesquero de la ciudad puerto, productos de calidad para disfrutar en casa. Llevo 37 luquitas y llevo machitas, choros y pescaditos también. Yo encontré que subió poco porque estaba a 10.000 y me salió 2.000 pesos más de lo que compraba antes. Los precios están buenos, no están caros, no se dispararon como los otros años. Eso porque sorpresivamente justo el día antes del éxodo a la zona, los comerciantes decidieron bajar los precios de productos con la berluza común más conocida como pescada. ¡Cá pescada grande, acá pescada! Bueno, estamos vendiendo cuatro en cinco luques, está así bonita, grande. Y allá la grande esta, mire, así, tres en diez luques esta, la más grande bonita. Ofertas dependiendo del tamaño. En Valparaíso el kilo bordeó los 5.000 pesos, en la caleta Guayacán de Coquimbo 4.000. El terminal pesquero de Santiago se quedó con el precio más bajo, solo 1.800 pesos el kilo. El pescaíto está a dos luques, a dos mil pesos, ya, se lo damos bien fileteadito, está bien fresquito ya. Pero para quienes puedan pagar un poco más, hay otra opción que nunca pasa de moda. ¡Venga esta fresca, manchiliche, barriga, casera! En este caso, los precios solo variaron en 500 pesos entre regiones, siendo Valparaíso quien se impuso en economía. Con Coquimbo hay una diferencia de mil pesos. Tengo a 5.000 el kilo de reineta, tengo austral, pero lo que más se está vendiendo hoy día es la reineta, palometa y el congrio. ¿Están muy caros los precios? No, está bien, está bastante bien. Aquí entramos todo barato que venimos de Santiago. Sin embargo, no solo son los pescados los que se robarán la película este fin de Semana Santo. Los mariscos un poquito más caros, pero en general está todo casi al mismo precio. En el caso de las machas, el alza se sintió casi un 20% sobre el promedio, llegando a costar cerca de 7.000 pesos, aumento que en parte justifican debido al alza en la demanda. Están machas, ¿no? Porque están demasiado caras. Están carísimos. ¡Ja, ja, ja! Sí, están caros. Precios están relativamente dentro de lo que uno puede comprar, completamente certificados mediante documentación para ser consumidas por todos los clientes. Precios que variaron dependiendo de la zona, entre un 15 y hasta un 30%. Sin embargo, en Antofagasta el alza fue considerable. La reineta llegó a su precio más alto, 11.000 pesos el kilo. Hace dos días solo costaba 8.000. Se trató de informar a la comunidad para que viniera a comprar, a adelantar las compras del pescado, pero tú sabes que la gente siempre tiende a venir los últimos días. Y no se descartan nuevas salsas desde este viernes. Precios que varían según la región en que se encuentre. Pescados y mariscos que a pesar de su valor estarán en la mesa de los chilenos este fin de semana largo.